La Policía Municipal del Fuerte La Policía Municipal del Fuerte Su relato cayó en una serie de contradicciones sobre lo que sucedió la mañana de este viernes, por lo que se le orientó a que presentara una denuncia ante la autoridad judicial. La madre del menor aportó que en un vehículo negro de último modelo viajaban tres personas, uno de ellos la interceptó mientras llevaba a su hijo de la mano, por lo que ella forcejeó con él ante el temor que intentaran quitarle al menor de seis años. El menor asustado, corrió a ocultarse ante la agresión que sufría su madre. La Policía Municipal del Fuerte Llegó a conocer que el jefe regional de los servicios educativos giró un informe sobre este suceso basado en los datos que la señora vertió a los directivos del plantel.